El hombre que murió apuñalado se llamaba Antonio Pedriel Rojas, de 34 años. La policía realizó el levantamiento del cadáver e inició las investigaciones para dar con los responsables. Cerca a la medianoche denuncian sobre un cuerpo en el piso, en el barrio de Arroyito. No se han podido detectar testigos, pero sí escucharon gritos. Tenemos la posición de cúbito dorsal de sangramiento en una esquina frente a la plaza. Hay manchas de sangre que refieren que ha habido 150 metros desde el punto del inicio del contacto de la herida, primera herida, hasta el punto de descanso. La FELCC va a investigar el caso y la familia está confundida, está pidiendo justicia y la policía está presente para dársela. Yo digo que Dios quiera que se pille el cúbito. Y además, aunque lo pillen, no me lo van a devolver a mi hermano vivo. Y aunque lo metan preso, lo van a hacer resucitar.